¡Aquí va a cabrón! ¡Saquen la droga! ¡Saquen la cocina! ¡Vamos a disfrutar de la noche! Ahorita voy a tirar una revista dedicada para el otro estado de mierda, para el punto revierto de mierda, que se ha dedicado a llenar de sangre el país, que se ha dedicado a asesinar a mujeres, que se ha dedicado a callar a la gente que habla, que se llama Piedra del Cielo. ¡Aquí va a cabrón! La gloria ganada, el gran Carlito de Mirko como para ganar la batalla, en la hablar mierda solo te hundes, en ella aún sobresales, sólo��의 ventas, es fecho de tu fantasía, en lo maldito de tu mente, sabe que pienses, ¿no entiendes? Mira que la realidad es dura, en estos tiempos y no entiendo que están naciendo perdiendo el tiempo. En esta es la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo. Mira que la realidad es dura, en estos tiempos y no entiendo que están naciendo perdiendo el tiempo. En esta es la tierra de ciegos, pero sigo sobreviviendo. Eso es mediocridad, no vine en esa ninguna ciudad, solo sé que habito en la tierra y nada más. A precio a pocos, a la mayoría los odio, a un hielo lo conozco, primero yo, después yo y al final yo. Diga al final que chicado, si no es un hijo, yo no entiendo yo lo mío, y aquí seguimos en este mundo corroído. Con un sistema gubernamental absurdo, no sigas pudo, escupe tu pie en tu larga de morir. Mira los tuyos, presionados, lo veo y no lo creo que se conforme con tan poco. No sé del presidente que también es tu mierda, pero no vas a llevar la rienda. Tú llevas el carruaje, el beso en tu espalda, y no te desvías, sigues con tu maldita risa, para libertar a tu familia. Mira que la realidad es dura, en estos tiempos y no entiendo que están naciendo perdiendo el tiempo. En esta es la tierra de ciegos, pero si no se van a ir viviendo. Así es, yo digo hardcore, y ustedes dicen rap. Yo digo hardcore, y ustedes dicen rap, hardcore rap, hardcore rap. Yo digo hardcore, y ustedes dicen rap, hardcore rap, hardcore rap. Luego lo sé, porque tenemos que estar los estampos a hablar. Que a mí me da mucho coraje, que muchos hijos de su puta madre, estén constituyendo el movimiento del rap. Un movimiento real, un movimiento que lleva muchos años en las calles, parciéndose la madre, para que lleguen unos pinches imbéciles a hacer sus pinches rap de caricaturas. Los intereses y pat석es a actos, parciéndose el movimiento que lleva a ti, losopfos a afectarles de nuestros campos y cristianos. Nosotros somos mexicanos, orgullos a veces en los ciclán, distinciosos de los dedos. Es que la realidad es dura, en esos tiempos si no lo entiendo que están naciendo perdiendo el tiempo, En esta es la tierra de ciegos, pero sigamos sobreviviendo Así es, porque la revolución comienza en tu cabeza Para el pueblo, para el pueblo, para el pueblo Pero primero tenemos que cambiar nosotros Deja la cita, para una pinche revolución Si la gente no cambia, gracias a la gente Flores en el basurero Yo no sé para dónde se fue El cúcus cano, se lleva a mi novia Gracias